qué tal todos más aquí de nuevo con vosotros desde el centro de barcelona academia de pique hoy quería hablar un poco del finish vale una pregunta de un suscriptor el otro día me preguntaban para algunas algunos puntos de referencia para el finish entonces quería hacer este vídeo para intentar contestar esa esa pregunta el finish cuál es la importancia del fin es el fin es para mí más que nada es como una señal de la calidad de lo que lo que ha sido el movimiento en sí vale hay en la tele cuando ves un juego profesional en la alineación la posición final hay unas cosas que podríamos resaltar que reflejan reflejan un poco todo lo que lo que ha hecho antes para poder llegar a ese momento ese momento y entonces es una manera quizás para 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 ti para evaluar un poco la calidad la calidad del finish by unas cosas que podemos resaltar y eso quizás refleja sobre todo para mí refleja el grado de implicación del cuerpo en la bajada pero muchos alumnos no acabando de levantar el tobillo el talón derecho junto a las rodillas y acabar con toda la presión en él en el pie izquierdo entonces eso refleja el grado de implicación del cuerpo refleja el grado de desgiro del cuerpo en la bajada y desde varios puntos de vista os voy a dar algunas pistas así para ayudaros a saber si si estáis acabando como 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 acaban en en la tele entonces desde la perspectiva frontal cuáles son las cosas que estoy buscando para que el jugador acabe bien el swing y como he comentado antes vale quiero que las rodillas estén juntas vale se acaban juntando la la parte interior del del pie pie derechos empiezas a levantar la presión está en la parte exterior y hace leggermente hacia 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 el talón vale hacia el tobillo el el talón derecho se levanta tienes prácticamente a 90 grados a 90 grados del suelo la la escuela del zapato derecho vale los el palo el palo acaba en la nuca vale esas son las cosas que estoy intentando si diéramos un paso daríamos ese paso hacia el objetivo hacia el objetivo veo demasiados alumnos acabando y no pudiendo aguantar la posición porque no han girado lo suficiente y empiezan a ir hacia hacia atrás es como si subieran la cuesta no llegan arriba empiezan a tirar hacia hacia atrás entonces más rotación acabo con todo el peso en el lado el lado izquierdo rodillas juntas talón derecho levantado sensación de que es el primer paso sería hacia hacia el objetivo vale desde la la cámara ahora está en el objetivo que es lo que estoy buscando ahí vale donde está la cremellera de la chaqueta está apuntando por lo menos al objetivo por no decir algo que son quizás pueden ser 20 y 25 grados a la izquierda vale siempre estoy intentando que el alumno acabe con con él la cremellera de la chaqueta los botones del polo pues apuntando por lo menos el objetivo por no decir leggeramente a la izquierda vale eso sería desde esta perspectiva vale desde la perspectiva lateral siempre estoy intentando animar al alumno a acabar lejos de mí vale la sensación de haber de haberse alejado un poco de mi posición para poder dar ese paso hacia adelante vale veo demasiados alumnos a acabar con los los dos pies anclados al suelo no hay suficiente rotación no hay suficiente cambio de presión para situarlo más en el lado izquierdo vale verás también quizás mejor desde esta posición acabo aquí ves lo del ángulo de los ojos vale lo que quiero estar ligeramente más alto que él que el derecho vale los detalles obviamente si si eres un paso un jugador de drogo las manos tienden a acabar un poquito más altas un poco más cerca de la oreja izquierda izquierda es un si eres un jugador de fight las manos tienden a acabar ligeramente más bajas un poco más alejadas del de la cabeza vale pero eso son esos son matices vale para la mayoría se hace sensación de acabo 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 bien como está como está mi mi tren inferior cuando miro abajo lo que veo aquí en mis piernas una letra acá vale al revés vale desde la vuestra perspectiva desde mi perspectiva veo una veo una caja aquí las rodillas se juntan talón derecho hacia levantado y toda la presión en el pie izquierdo vale esos son lo que los puntos de referencia que estoy como comprobando al final del swing del del juego y como he comentado al principio refleja en buena medida el desplazamiento y la rotación que ha experimentado el el cuerpo en un en un buen swing en la bajada muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí poco estoy vuelto con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje a cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias